Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan en este momento a Ciencia a la Mano, Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Alma Mater de Antioquia, antes IPS Universitaria. Hoy estamos desde el Parque de la Vida, una estrategia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en donde impactamos a diferentes comunidades de la ciudad y la región. Hoy nos convoca un tema muy especial, hoy vamos a hablar a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Mi nombre es Carlos Mejía y hoy los estaré acompañando en la conducción de este programa. Hoy vamos a hablar acerca del VIH, qué es convivir con VIH, cuál es la diferencia entre el VIH y SIDA, mitos asociados, cómo acceder a una atención integral, asesoría y demás, y a dónde recurrir ante un diagnóstico. Hoy me acompañan en esta transmisión María Natalia Sáenz Agudelo, psicóloga, mujer seropositiva del equipo de la Fundación Raza, entidad que tiene gran trayectoria en este asunto y que brinda asesoría y acompañamiento no sólo en VIH, sino también en otros temas de cuidado de la salud. Bienvenida Natalia. Muchas gracias Carlos, yo feliz de estar aquí a punto de conversar sobre un tema que me apasiona realmente. También nos acompaña el doctor Juan Carlos Cataño, él es médico especialista en infectología, un profesor de nuestra facultad, muy destacado líder en la región. Bienvenido profesor. Gracias Carlos, un cordial saludo para ti y para todas las personas que en este momento se conectan con nosotros para hablar de un tema muy interesante, que si bien cada año alrededor del 1 de diciembre se toca mucho el tema del VIH, la idea es precisamente invitarlos a que hablemos de VIH todo el año, porque es un problema que no ocurre solamente en una fecha específica, sino que es una epidemia olvidada, que producto de la otra epidemia del COVID, pues dejamos de hablar de esto, pero que definitivamente es un problema con el que tenemos que convivir y que tenemos que aprender a tratarlo de manera adecuada. Muy bien, a quienes siguen la transmisión en vivo en este momento los invitamos a hacer sus preguntas en la caja de comentarios, tanto en Facebook como en YouTube, canales a través de donde se emite este programa y ahora sí, entremos en materia. Vamos a hacer unas preguntas generales, Natalia y profesor, la idea es que las podamos responder de la manera más precisa posible y después vamos a tener una segunda sesión en el programa que va a ser muy interesante relacionada con mitos asociados a este tema. Entonces profesor Cataño, yo quisiera preguntarle en primera instancia, ¿qué es el VIH? Bueno, el VIH se refiere a un virus descubierto alrededor de los años 80, pero que está con el ser humano desde mucho antes y que produce diversas manifestaciones, inicialmente cuando la persona se contagia puede producir una infección viral inespecífica muy parecida a cualquier otra, incluso como a una gripa en donde puede producir malestar, brotes, dolores articulares, ganglios y posteriormente entra en una fase crónica a través de la cual el paciente no siente absolutamente nada y el virus se está multiplicando en la sangre, años después desarrolla los síntomas y entonces ya estaríamos hablando de la fase de sida que es cuando aparecen las manifestaciones, ya esto puede suceder 8 a 10 años después, varía mucho de una persona a otra pero es muy importante tener eso en cuenta porque a lo largo de todo este tiempo en donde el paciente no siente nada es capaz de transmitirle el virus a otras personas Muchas gracias profe, hablando de esto de las fases del VIH, lo que hacía referencia se pudiese hablar de tipos de VIH o hay diferencias entre el tipo de virus relacionado con la enfermedad VIH o con la infección VIH o no hay tipos de la enfermedad o tipos de la infección ahorita yo quisiera que también precisáramos el término enfermedad pero hay tipos de VIH Sí, mira, en realidad si uno va desde el punto de vista científico el VIH tiene tipos hay VIH1, hay VIH2 y dentro de ellos hay otras subdivisiones que en realidad desde el punto de vista práctico y para las personas en general pues no marca mayores diferencias porque finalmente todos producen con el tiempo las mismas manifestaciones clínicas, tanto en la infección aguda como en las fases avanzadas de la enfermedad entonces esto, aunque científicamente es correcto finalmente y desde el punto de vista práctico no revierte ninguna relevancia para la población en general Muy bien profe, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? es muy común que la gente asocie ambos conceptos como lo mismo ya nos has explicado que SIDA es una fase terminal de la infección pero ¿cómo diferenciamos ambos conceptos? Sí Carlos, mira, incluso cuando en muchas partes escriben VIH slash SIDA pero esto no es correcto puesto que son dos cosas completamente diferentes una cosa es vivir con VIH, tener el virus circulando en la sangre, en los ganglios o en diferentes órganos en como les decía en un principio, la persona no siente nada pero es capaz de transmitir el virus otra cosa es tener SIDA, lo que ocurre 8 o 10 años después de tener la infección la cual va destruyendo paulatinamente el sistema inmunológico y aparecen entonces ya las infecciones que llamamos oportunistas oportunistas porque están esperando esa oportunidad que les da el sistema inmunológico que ha sido devastado por el virus para aparecer entonces es allí donde la persona empieza rápidamente a perder peso aparece culebrilla, aparecen fenómenos diarreicos, respiratorios, neumonía, meningitis y otra gran cantidad de infecciones que nos indican que el sistema inmunológico está muy deteriorado producto de la infección crónica por el virus y entonces aparecen estas infecciones que en lo que denominamos ya como la fase de SIDA la cual ya no llamamos terminal, era terminal por allá en los años 80 cuando no teníamos tratamientos efectivos para tratar la enfermedad pero hoy en día tenemos tratamientos altamente efectivos y el VIH dejó de convertirse en una enfermedad esencialmente mortal para convertirse en una infección crónica o una enfermedad crónica como lo es la diabetes o la hipertensión y les hago esta relación porque son tal vez de las más comunes entonces nadie se cura de la diabetes o de la hipertensión son enfermedades que se controlan, son enfermedades crónicas que con un tratamiento adecuado la persona tiene una evolución muy buena tiene una expectativa de vida muy acorde a la población general e igual sucede con el VIH si la persona es diagnosticada a tiempo toma su tratamiento antirretroviral todos los días de manera adecuada, tiene una expectativa de vida y tiene una calidad de vida muy adecuada para estas enfermedades crónicas Muy bien, profe mencionaste algo que me parece importante mencionaste el concepto de convivir con VIH yo al respecto quisiera que Natalia nos explicara pues un poco también desde la parte de lo que manejas en la Fundación Raza que es eso de convivir con VIH y yo no sé si se puede hablar también de convivir con SIDA pues quisiera que nos precisaras esto porque es un concepto que últimamente ha tomado fuerza los últimos años ha sido fuerte en algunos Sí, Carlos de hecho con eso que vos estás diciendo es considerar también la transformación lo que nos decía el doctor en el sentido de desde la parte médica desde la parte clínica cómo han habido transformaciones pero también desde el lenguaje qué cantidad de transformaciones las que han habido que son las que determinan también de alguna manera cómo vivimos y cómo percibimos ciertas situaciones y eso aplica específicamente en VIH cuando hablamos de personas viviendo con VIH hablamos de las personas que tenemos el diagnóstico como tal cuando hablamos de personas que conviven con VIH estamos hablando de el entorno o sea, es decir quiénes vivimos con VIH pero quiénes conviven con VIH porque si vamos a la pregunta propiamente no todas las personas vivimos con VIH pero si todas las personas convivimos con VIH y eso lo sumaría y lo relacionaría con lo que nos decía el doctor Cataño en el sentido de el primero de diciembre es una fecha pero están los otros 364 días entonces en vía de eso es considerar qué estamos haciendo en la cotidianidad dentro de esa convivencia con un virus que sigue generando lo que genera social y culturalmente Natalia, eso que mencionas también creo que está muy relacionado con lo que mencionaba el profe al respecto de que hoy en día el VIH es una enfermedad crónica como cualquier otra, ¿cierto? entonces, ¿qué pasa ahí? si sigue existiendo un estigma que asocia el VIH con una sentencia mortal ¿qué experiencias relacionadas a eso desde la Fundación Raza podría referenciarnos en el sentido en que las personas puedan considerar esto como lo que es hoy? claro, hay unos avances relacionados con la medicina con los avances terapéuticos ahorita vamos a hablar un poquito también de tanto prevención como tratamiento de este tema pero, ¿cómo pudiésemos decirle a la gente que el tema de hoy se trata de una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión y que hoy no es lo mismo que en los años 80 o antes? creo, Carlos, que es que hay un asunto ahí es un diagnóstico que está ligado a la sexualidad al placer a un tema que sigue siendo tabú de alguna manera entonces, creo que desde ahí se siguen generando situaciones también considero que los medios de comunicación juegan un papel importante y la información que surgió al inicio de la pandemia es información que en muchas ocasiones se sigue encontrando entonces, es importante que verifiquemos las fuentes de información que indagamos es importante que busquemos información actualizada o sea, medicina basada en la evidencia que es la rigurosa que es la clara que es la actualizada que son las fuentes confiables el estigma y la discriminación considero yo que se siguen dando porque también social y culturalmente son prácticas que están ahí el estigma y la discriminación por distintas circunstancias sí creo y es una invitación y obviamente pues es también como una posición personal la visibilización del diagnóstico se hace necesaria porque cuando empezamos a naturalizar ciertos asuntos obviamente se baja la carga un poco se le quita parte del ruido que hay ahí alrededor pero mientras sigamos escondiendo o hablando del tema bajo la mesa es muy posible que eso se siga promoviendo entonces creo que obviamente teniendo muy claro cuáles son los contextos y las circunstancias de cada persona la visibilización del diagnóstico se hace necesaria para la reducción de ese estigma y esa discriminación que se siguen presentando bueno muchas gracias muy interesante ese punto ahora profesor Cataño yo quisiera preguntarle pues muchas veces el tema de visibilizar o no o de yo contar que tengo un diagnóstico pues trasciende el tema de que las personas lo decidan muchas veces la gente no lo sabe siquiera ¿cierto? ¿qué síntomas pueden llevarme a sospechar que tengo VIH? mira lo primero es que como les mencionaba hace un momento hay muchos que viven con VIH y no lo saben porque no tienen ningún síntoma es posible que se hayan infectado inadvertidamente hace muchos años y presentaron unos síntomas iniciales muy inespecíficos y entraron en una fase crónica en donde no hay absolutamente ningún síntoma posteriormente años después 8 o 10 años después empiezan a presentar pérdida de peso diarrea vómito lesiones en la piel síntomas respiratorios neumonías etcétera pero ahí ya es tarde porque ya el virus ha tenido tiempo de destruir el sistema inmunológico y aparecen estas infecciones que llamamos oportunistas lo ideal es poder diagnosticar a las personas cuando están todavía en la infección temprana cuando no han desarrollado los síntomas y cuando el virus no ha tenido el tiempo de destruir el sistema inmunológico porque tratarlos en esa fase es supremamente sencillo hoy tenemos disponibles en nuestro país tratamientos de una pastilla al día con mínimos efectos secundarios muy bien tolerada e incluida en el plan básico de salud en el POS entonces no hay razón para que las personas no reciban un tratamiento adecuado primero y segundo es que la invitación el día de hoy y todos los días es que a que conozcamos nuestro estado serológico frente al VIH a que todos nos hagamos una prueba que diagnostica el VIH para saber si estamos o no viviendo con el virus porque esto marca la diferencia en pronóstico a largo plazo y porque esto evita que otras personas se puedan infectar a partir de los que viven con VIH y no lo saben además porque con esto rompemos cadena de transmisión evitamos complicaciones le ahorramos gastos al sistema y podemos mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH de manera que la invitación es hágase la prueba lo único que se necesita hoy en día para estar viviendo con VIH es haber tenido una relación sexual no protegida en su vida si usted ha tenido una relación sexual no protegida en su vida usted podría estar viviendo con VIH y no saberlo hágase la prueba profe a propósito de eso quisiera preguntarle para un factor de riesgo porque puede que no tenga síntomas cierto pero si hay un mensaje importante y es si tuve una conducta de riesgo ya pues eso ya percibo una sospecha pero una relación sexual protegida como la podemos entender porque más adelante me voy a adelantar un poco por ejemplo hay mitos asociados a los tipos de sexo que puede haber que el sexo oral no representa un riesgo o qué tipo de conductas si son consideradas riesgo porque también hay mitos asociados a compartir cucharas entonces que puede ser considerado un factor de riesgo al respecto a la infección si esto es muy importante lo que acabas de mencionar Carlos porque hay personas que consideran que tienen sexo seguro porque utilizan a veces sí a veces no el condón o porque es que yo tengo una pareja sexual estable entonces yo con mi pareja no me cuido pero usted no puede dar fe de todo lo que haga o deje de hacer su pareja primero que todo y segundo que aunque ahorita sea su pareja estable usted carga con todo el pasado de esa pareja que va a llevar a una relación no protegida en un momento dado de manera que el que usted tenga una pareja estable siempre garantiza que no tenga riesgo primero segundo la protección del preservativo del condón es muy alta es superior al 99% pero no es 100% a veces los condones se rompen sobre todo en las relaciones anales si no hay una adecuada lubricación esos condones se rompen y otra cosa que mencionaba es muy importante que es el sexo oral si bien la transmisión a través del sexo oral es mínima no es cero tampoco entonces muchos me dicen pero es que es como chuparme una paleta sin quitarle el plástico sí pero eso hay que tenerlo en cuenta como una de las posibilidades de transmisión de esta y de otras enfermedades de transmisión sexual porque es que no estamos hablando solo de VIH cuando usted tiene una relación sexual no protegida está hablando de hepatitis B hepatitis C viruela símica herpes PBH gonorrea clamidia tricomonas y hay una lista enorme de todas las enfermedades que se pueden transmitir en una sola relación sexual no protegida a nivel vaginal anal y oral muy bien luego de una conducta de riesgo de esas que has mencionado profe existe algo para prevenir una eventual infección pues así como como la pastilla del día después si habláramos de otros sí eso se consideran accidentes de riesgo biológico cuando usted tiene una relación sexual no protegida por X o Y circunstancia terminó la relación y se dio cuenta que el condón estaba roto eso es un accidente de riesgo biológico y usted puede consultar a un servicio de urgencias para recibir toda la asesoría los exámenes clínicos y la profilaxis o el tratamiento preventivo para evitar una eventual enfermedad de transmisión sexual no solo VIH sino toda la lista que les acabo de hacer bueno yo no sé si hablamos entonces un poquito de opciones terapéuticas o tratamiento para el VIH profe ya hemos hablado un poquito sobre las generalidades de la enfermedad también hemos hablado un poco sobre la prevención hay unos conceptos como el convivir con VIH que Natalia ya nos ha contado un poco al respecto pero bueno una vez yo ya tengo el diagnóstico ¿cómo es el tratamiento? Mira lo primero que debes tener en cuenta es una vez que tienes el diagnóstico debemos determinar a través de exámenes que tan avanzada está la enfermedad antes de 2015 teníamos que esperar que las defensas bajaran hasta cierto nivel para poder empezar el tratamiento hoy en día paciente que se diagnostica paciente que tiene que empezar tratamiento a menos que tenga alguna infección que no permita que se utilicen ciertos medicamentos pero en general y como les mencionaba todos estos medicamentos están incluidos en el plan obligatorio de salud en el plan básico de salud y la EPS está obligada a dárselos a los pacientes no solamente de manera oportuna sino de manera continua en el tiempo para garantizar la adherencia a estos tratamientos hay diversos tratamientos de 5, 3, 1 pastilla y varían de acuerdo a los esquemas o a los protocolos que tenga cada EPS pero hay tratamiento hay oportunidades de poderse manejar la enfermedad y de evitar que progrese las fases más avanzadas de esta Profesor creo que y Natalia creo que coincidimos en que en las enfermedades crónicas en general en cualquiera hay un factor importante y es la adherencia al tratamiento al respecto pues no creo que vayamos a hablar como puntualmente cada cuanto y que tomase una pastilla o lo que sea pero si quisiera Natalia preguntarte que rol asumen las personas o que rol deberían asumir las redes de apoyo como la familia cuando una persona del entorno familiar es diagnosticada positiva porque finalmente creo ya en eso tú me me corregirás o me precisarás influye mucho la adherencia al tratamiento de la persona no sé si eso sea así si de hecho el proceso de adherencia realmente se ve influenciado por muchos asuntos desde el acceso a los servicios de salud desde ayudar con un médico como el doctor Cataño por ejemplo por ejemplo pero también esas redes de apoyo y algo fundamental Carlos o sea yo como gestiono y cuando hablo de gestionar no me refiero solamente a la parte de hacer vueltas o averiguar o ir no me refiero también desde lo emocional y lo psicológico porque puede que vos tengas una red de apoyo muy potente pero finalmente quien decide tomarse el medicamento o quien se debe tomar el medicamento todos los días es la persona entonces la red puede estar ahí muy dispuesta muy potente muy cercana pero finalmente es la persona a la que decide claro para esa decisión influyen muchos asuntos entonces es la comunicación es fundamental estar en buenas manos o sea sentir que estás en buenas manos desde la parte médica real conocer sobre lo que te está sucediendo y cuando digo conocer no se trata de que entonces estudiemos enfermería o medicina no pero sí conocer o sea cómo está tu carga viral cómo están tus resultados de ese D4 cómo se llama el medicamento que tomas no referirme al tratamiento como la pastillita azul o sea eso es gestionar precisamente desde lo que te corresponde a vos como persona viviendo con VIH porque ese papel activo indiscutiblemente tiene un efecto desde lo emocional vos sentís que estás participando del proceso y no que estás en manos de alguien más que está decidiendo por vos Natalia eso que mencionas es muy importante qué decirle eres psicóloga qué decirle a una persona a un conocido recién diagnosticado con VIH que como yo por ejemplo qué le podría decir hacer un abordaje correcto un primer abordaje pues probablemente no lo va a hacer de manera profesional pero un acercamiento positivo a una persona que haya sido diagnosticado cómo hacerlo Carlos desde la fundación y con el trabajo que hacemos es claro que cualquier persona puede hacer un acompañamiento indiscutiblemente porque si alguien se siente en la confianza de acercarse a vos y decirte no tenés que ser psicólogo no tenés que ser médico se trata desde que de pronto seguramente ha identificado algo en vos que le permite sentirse con la tranquilidad de decirte si es algo que le está costando entonces yo no podría decirte como siempre digamos esto no porque las necesidades de las personas son diferentes y hay gente que de pronto está muy angustiada pero hay otra que por el contrario y por loco que nos parezca está relativamente serena entonces lo mismo no aplicaría que consideraría yo no hacer más preguntas de las necesarias porque es estar como con los sentidos agudizados a lo que la persona va manifestando y a esas necesidades que tiene la persona para que dar información que de pronto no necesita o para que opinar sobre algo que la persona no te está pidiendo que opinés creo que es estar atentos como a esa pauta que la misma persona va marcando perfecto bueno ahí voy a mencionar como algunos desarrollos que creo que son relativamente populares profes y en este caso pues se escucha sobre el prep yo no sé si en el nuestro medio sea muy común escucharlo yo lo he escuchado pues aquí en la facultad y en otros entornos es especialmente popular en Estados Unidos entiendo que se ha venido implementando en Colombia creo que pilotos pero que es el prep mira el prep es una medida preventiva en donde los pacientes todos los días se toman una pastillita que es un tratamiento para evitar que en caso de que tengan una relación sexual de riesgo pues disminuya no anula disminuye el riesgo de transmisión del virus de esta manera entonces tenemos una medida que a nivel mundial como mencionas en Estados Unidos y en Europa es muy popular en Colombia a partir de este año se empezaron a implementar a través de la guía nacional de VIH esta nueva medida preventiva además del preservativo porque utilizar prep o sea tomarse una pastilla que previene el contagio del VIH no supone evitar el uso del preservativo porque esta pastilla disminuye no anula la posibilidad de transmisión del VIH pero no tiene nada que ver con todas las otras enfermedades de transmisión sexual entonces tú puedes sentirte relativamente confiado frente a la transmisión del VIH pero contagiarte de sífilis de hepatitis B de viruela símica o de cualquier otra de las que estamos viendo hoy en día que vienen en aumento porque esto genera cierto grado de falsa tranquilidad o sea que pudiese ser que implementarlo pueda subir las tasas de infección de otras enfermedades no hay unos estudios asociados no es como para relajarse completamente por estar utilizando PrEP porque no se implementa del todo en Colombia en otros países sí o qué mensaje al respecto esto es una medida muy discutida en nuestro medio puesto que es darle tratamiento un tratamiento a alguien que está sano simplemente para que no adquiera una enfermedad es como una especie de vacunación pero es una vacunación que se toma todos los días y que la exige la persona que sea muy adherente como te digo esto ha sido demostrado ampliamente en otros entornos en otros países se ha demostrado su utilidad en nuestro país por cuestiones de índole de implementación y económicas pues va a tomar seguramente algún tiempo pero cada vez ha ido ganando más terreno por los beneficios que transmite pero esto no puede suponer una relajación en todas las otras medidas que tienen que ver con prevenir otras enfermedades de transmisión sexual esta entra a jugar como algo adicional entonces seguimos con preservativo seguimos con una vida sexual sana pero le añadimos PrEP para protegernos aún más sobre todo en aquellas personas que tienen una pareja seropositiva entonces por ejemplo Natalia y yo somos pareja entonces yo amo a Natalia pero no quiero que exista una transmisión del VIH entonces ella toma antirretrovirales yo utilizo PrEP y de esta manera estamos absolutamente seguros de que no habrá una transmisión además porque hay otro concepto importante que es indetectable igual intransmisible y es que los pacientes que viven con VIH y toman antirretrovirales pueden llegar a ser indetectables indetectables no significa me curé porque eso todavía no es posible a menos que le hagan un trasplante de médula ósea y otra serie de medidas más más experimentales que otra cosa pero digamos que a nivel general el que toma antirretrovirales si logra ser indetectable a través de un examen que se realiza en la sangre en donde cuantificamos la cantidad de virus en la misma y vemos que no se cuantifica no está curado está controlado ese paciente no transmite la enfermedad a otras personas lo cual no supone entonces que entonces me voy a relajar y entonces no voy a utilizar preservativo si voy a utilizar preservativo pero el riesgo es infinitamente inferior a lo que sería sin utilizarlo profe mencionas algo muy importante hay campañas a nivel mundial que han intentado posicionar el tema de indetectable igual no transmisible cierto también hay otras posturas que indican que la indetectabilidad puede ser muy variable y que si te da algún virus en cualquier momento una gripa entonces esa indetectabilidad pues varía y pues estás en riesgo que decir al respecto si claro es que es que el virus es dinámico el virus no es estacionario existen algo que se llaman los escapes virales y es que tú permaneces indetectable pero te dio una gripa te dio una diarrea y entonces existe un escape viral existe algún riesgo no está muy bien cuantificado de que en esos escapes virales si tienes precisamente en ese momento una relación sexual no protegida puedas transmitir el virus eso es biológicamente posible pero altamente improbable pero puede suceder por eso es que indetectable intransmisible no supone evitar el uso del preservativo perfecto ¿qué medidas de autoprotección y cuidado del otro debería implementar en su cotidianidad una persona que vive y convive con VIH? de pronto hay Natalia así también desde la parte de la autoprotección es decir yo que debería hacer entre comillas para no poner en riesgo a alguien pero yo creo que ya hemos hablado al respecto esto es más como por el lado del estigma ¿cierto? entonces quiero que nos respondas eso sí Carlos es considerar que de todas maneras hablamos de autocuidado y es un asunto que le corresponde a cada persona ¿cierto? yo conozco mi diagnóstico y tengo claro cuáles son esos cuidados que debo tener por mí antes que considerar que son para la otra persona porque entonces ahí también y retomando lo que el doc nos decía sobre indetectable igual intransmisible es una campaña que también ha generado como cierta tranquilidad en el sentido de ya el otro puede estar tranquilo de estar conmigo porque es que yo estoy indetectable y no creo que es una mirada que vamos dando de manera equivocada porque es que el proceso es mío como persona viviendo con VIH y el cuidado del otro aunque yo conozca mi diagnóstico también le compete al otro porque entonces volvemos también a lo que decía el doctor ahora o sea hay personas que no conocen su diagnóstico entonces quienes no conocen su diagnóstico de VIH o de cualquier otra infección de transmisión sexual se relajan y dejan su cuidado en manos del otro no pienso que esa no puede ser la mirada porque entonces siempre vamos a estar considerando que mi cuidado depende del otro entonces yo que conductas estoy asumiendo y con lo que el doc nos explicaba ahora también con la pregunta que hacías pues es que son estrategias de lo que se llama prevención combinada y esa prevención combinada tiene tres componentes lo estructural lo comportamental y lo biomédico y lo comportamental depende de cada persona ¿cierto? o sea teniendo en cuenta el contexto teniendo en cuenta un enfoque diferencial esa interseccionalidad porque sabemos que lo mismo no aplica para todas las personas pero si es considerar básicamente quienes vivimos con VIH que podemos hacer para evitar nuevas infecciones pero antes que eso para estar en buenas condiciones de salud tomar nuestro tratamiento es eso básicamente es eso y contar con unas redes de apoyo que sean potentes y seguras porque también indiscutiblemente las redes de apoyo son importantes en el proceso al inicio al inicio para conocer información al inicio para saber que no te vas a morir porque recibiste un diagnóstico que la gente sigue haciendo aunque menos pero sigue haciendo esa relación y aprender sobre lo que nos sucede creo que eso es fundamental muy bien yo creo que ya para ir cerrando esta parte ¿cuáles son los efectos profe más comunes efectos secundarios si podemos hablar de eso del tratamiento antirretrovírico y cómo reducir sus síntomas pero de pronto en términos generales porque me imagino los efectos secundarios van a variar de una molécula a otra hay unos tratamientos sobre todo los más antiguos que producían mucho mucha gastritis mucho malestar gastrointestinal producían incluso diarreas hay otros que producen brotes dolores de cabeza insomnio mareos vértigo pesadillas o sea es una lista larga que va a depender de cada una de las moléculas que se utilice y de la susceptibilidad personal de cada uno de los individuos que toma el medicamento pero las nuevas moléculas que están ingresando al país los nuevos medicamentos son muy muy bien tolerados tienen una alta efectividad son muy potentes y con mínimos efectos secundarios hay otros que pueden producir algo de alteración en los lípidos en las grasas colesterol triglicéridos algunos otros pueden alterar también el azúcar alterar la función renal pero en general los medicamentos nuevos son muy potentes y con mínimos efectos secundarios muy bien bueno les recordamos que esto es ciencia a la mano hoy estamos conversando acerca del VIH ya hemos abordado generalidades algo de prevención algo de tratamiento y les voy a proponer que hagamos una corta sesión de falso verdadero si estos algunos mitos relacionados muy comunes que escuchamos en la calle esto es un buen espacio para desmitificar el asunto entonces voy a empezar y ustedes lo que van a hacer decirme falso verdadero y por qué si las personas homosexuales son más susceptibles y pueden adquirir más fácil la infección que las personas heterosexuales falso o verdadero falso voy a aclarar por qué hablábamos de las prácticas cierto el doc nos explica ahorita precisamente son las prácticas o sea si yo tuve una práctica sin preservativo yo ya estuve expuesta y las prácticas sin preservativo no son exclusivas de la población homosexual hay que tener una claridad y es si existen unas poblaciones clave desde la epidemiología las cifras son más elevadas cierto pero hay que considerar cuáles son las prácticas porque lo que nos expone es la práctica no el pertenecer a una población específica ¿Quiere complementar algo profe? Muy bien ya habíamos ya usted había respondido esta pregunta pero yo quiero que sea que nos lo explique mejor el VIH no se transmite a través del sexo oral falso si se puede transmitir a través del sexo oral es más difícil es menos frecuente pero si se puede sobre todo si hay eyaculación alrededor de la boca o dentro de la boca y si la persona tiene una mala higiene oral o tiene úlceras llagas o gingivitis que es la inflamación de las encías si hay alguna de estas y ocurre eyaculación dentro de la boca el semen va cargado con con partículas del virus y a partir de estas y con estas lesiones en la boca se puede dar la transmisión biológicamente posible es altamente improbable pero sigue siendo posible muy bien esta cualquiera de los dos compartir el baño con una persona que tiene VIH aumenta el riesgo de adquirir la infección ¿falso o verdadero? falso ni por el baño ni por la piscina ni por la picadura del mosquito ni por la mordedura del perro adquirimos VIH las vías de transmisión son tres claramente la sexual la sanguínea y la transmisión vertical que cada vez termina siendo menor ¿cierto Doc? por los cuidados que se han pues por el protocolo que se ha establecido de que una mujer embarazada se haga prueba de VIH trimestralmente entonces esas son las tres únicas vías de transmisión una cosa importante que hay que resaltar aquí es de las personas que conviven con los que viven con VIH es lo primero hay que quitar el miedo entonces lo primero cuando uno le notifica a una persona hombre estás viviendo con VIH y está con su mamá o con la persona con la que vive la otra persona entra en pánico entonces me voy a contagiar porque estoy cerquita a él porque compartimos el plato porque es que ayer yo le di tomar de mi agua y entonces tomamos de la misma agua o porque compartimos el baño y entonces me ha tocado que le rocían hipoclorito al baño después de que el otro defeca y cosas exageradas como esa pero mientras no haya partículas de sangre no hay posibilidad de contagio el virus no se excreta en la orina ni en el sudor ni en las lágrimas a menos que estos estén macroscópicas o sea que usted vea que haya contaminación de sangre entonces darle un beso a una persona con VIH no tiene riesgo darle un abrazo precisamente las personas que viven con VIH necesitan eso cariño aceptación besos abrazos que se sientan acompañados y aceptados por su familia porque esto no tiene por qué hacer que te traten distinto es como si entonces mi mamá se volvió hipertensa y entonces ya por eso voy a tratarla diferente en la casa es lo mismo son condiciones crónicas que se tratan y que tienen connotaciones diferentes pero que no deben hacer cambiar los sentimientos hacia esa persona muy bien darse un beso con una persona con VIH que convive con VIH si estamos ya utilizando bien el concepto creo que deberíamos hablar de convivir con VIH que vive con VIH entonces darse un beso con una persona que vive con VIH es sinónimo de transmisión falso precisamente con la claridad que hacía el DOC cierto o sea si hay partículas de sangre es posible y de acuerdo también al nivel de carga viral cierto mientras más elevada tengamos la carga viral más posibilidades de transmitir la infección de ahí también la importancia de la campaña indetectable igual intransmisible pero es falso por un beso no se transmite bueno el VIH no puede sobrevivir fuera del cuerpo humano por ejemplo en una piscina o en alguna mesa no puede sobrevivir fuera del cuerpo humano sobrevive unos minutos unos segundos en realidad el virus necesita estar dentro del cuerpo humano en este caso y dentro de las partículas de la sangre para poder sobrevivir una vez que sale de ellos el virus rápidamente desaparece y deja de ser transmisible pero ojo cuando usted tiene una aguja cargada de sangre esta aguja puede servir como un método de transmisión del virus entonces si usted se punciona con una aguja existe ese riesgo y no solamente de VIH sino también de hepatitis B y de hepatitis C sobre todo de hepatitis C que es otra enfermedad que está aumentando mucho en nuestro medio por el hábito de compartir agujas entonces compartir agujas es una práctica muy peligrosa que tiene que ver con la transmisión de todo este tipo de infecciones pero en general el virus por fuera del cuerpo humano no sobrevive a menos que esté dentro de unas partículas específicas muy bien yo creo que hasta aquí llega esta sesión de mitos y realidades si de pronto hay algún mito que crean que quedó por fuera y que de pronto Natalia en la fundación escuches profe en la práctica diaria que escuchen y que no hayamos abordado mito que sea muy popular y que no hayamos abordado aquí que las mujeres cisgénero no adquirimos VIH ese es un mito y creo que tiene que ver precisamente con el abordaje que se le ha dado al VIH en el sentido de el primer planteamiento que establecías con esto de mitos y realidades es un diagnóstico exclusivo de población homosexual no no es un diagnóstico exclusivo de población homosexual y lo que el doc también nos compartía ahora porque muchas veces cuando una mujer cisgénero recibe un diagnóstico de VIH nos dice pero es que yo tengo pareja estable de hecho muchos de los casos que atendemos de mujeres que han recibido su diagnóstico son mujeres que lo recibieron en medio de haber acabado de quedar viudas o su pareja está hospitalizada en estado delicado precisamente porque bueno no sabía su diagnóstico no lo había compartido entonces creo que es un mito y es una invitación a que las mujeres nos realicemos la prueba a que las mujeres consideremos que también debemos tener esa pues y desarrollar esa capacidad de decisión frente a nuestra vida sexual independientemente de que tengamos una pareja o varias parejas porque si siento que es un mito que ha llevado a pensar que las mujeres no se consideren o no se perciban vulnerables adquirir VIH bueno yo creo que ya hemos abordado en general asuntos importantes destacados acerca del VIH obviamente quedarán cosas por fuera pues el espacio es corto el tiempo es corto entonces probablemente podamos hacer en el futuro otros encuentros para seguir profundizando en el asunto pero hasta aquí el ciencia a la mano de hoy esta es una estrategia de apropiación social del conocimiento de la facultad de medicina de la universidad de antioquia en articulación con el hospital alma mater de antioquia antes IPS universitaria hoy obviamente en articulación también con la fundación raza que es un aliado en este asunto pues en la ciudad y de la facultad de medicina al respecto yo quisiera agradecerle muy especialmente al profesor Juan Carlos Cataño por acompañarnos hoy profesor no gracias Carlos antes el agradecimiento es para todos ustedes por permitirnos dirigirnos a la comunidad informarles aclarar toda esta serie de términos mitos realidades acerca de una epidemia olvidada una epidemia que muchos incluso consideran ignorar y pensar que no tiene que ver con ellos pero esto tiene que ver con todos y nuevamente la invitación para todos ustedes es a realizarse la prueba por amor de Dios no dejes de conocer tu estado serológico frente al VIH porque conocerlo a tiempo puede salvar tu vida bueno y también le agradezco a María Natalia de la Fundación Raza psicóloga Natalia pues muchas gracias si también pues me sumo al agradecimiento del doctor Cataño por supuesto haber estado acá conversando con vos con él pues indiscutiblemente soy resultado de su atención profesional y humana y bueno invitarles también a realizarse la prueba a que se acerquen a la Fundación sino a Fundación Raza a la Fundación Antioqueña de Infectología de la cual hace parte pues el doctor Cataño o a cualquiera otra de las organizaciones que hay en la ciudad en caso tal de que necesiten acompañamiento información y asesoría esas redes de apoyo son importantes y ahí estamos siempre muy dispuestas a brindar ese acompañamiento antes de cerrar el programa cualquier persona puede acceder profe a la Fundación Antioqueña de Infectología y enseguida Natalia a la Fundación Raza si por supuesto nosotros en la Fundación Antioqueña de Infectología llevamos más de 15 años trabajando con la población que vive con VIH y con aquellos que están en riesgo de adquirirlo que también son muchos precisamente para implementar una serie de estrategias preventivas y de tratamiento que ayuden a disminuir el impacto que tiene esta epidemia olvidada en nuestra comunidad igualmente en Fundación Raza Natalia también claro si estamos ahí nos pueden encontrar en redes como Fundación Raza con S Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia y claro quien tenga alguna inquietud quien necesite algún acompañamiento nos contacte y con todo el gusto y la disposición lo atendemos muy bien a ustedes a quienes nos siguieron en redes sociales en esta transmisión en vivo de Ciencia de la Mano los invitamos a consultar la plataforma saludando.medicinaudea.co esta es una estrategia que tenemos de contenidos educativos donde cualquier persona puede acceder también son contenidos de acceso libre de información confiable construida por expertos de nuestra facultad de medicina nos vemos en un próximo programa de acción de la gente de la gente en la ciudad de la mañana de la gente de la manhã de la mañana CC por Antarctica Films Argentina